General Óptica Prado Sport Clínica Dental Salud Total Big Mac Dismar Castilla Floristería Viajes Clemente Clínica Veterinaria Lobo Scott Patrocinan este programa Bienvenidos a Bienestar Estar Bien Vida Saludable con Nuria Peña Bienvenidos a la explosión de la naturaleza Explosionan los chopos en la ribera del Duero Y lo hacen con flores, con sonrisas a la naturaleza ¿Saben ustedes que existen distintos tipos de risas? Existe la risa de la ternura La risa de cortesía La risa hipócrita La risa malvada Incluso existe llorar de risa O morirse de risa Y es que nacemos con el llanto Pero enseguida tomamos la sonrisa y la risa La risa se ve y se escucha en la boca de todos por igual Pero es curioso Se escribe de manera diferente en los distintos idiomas Jeje con h en inglés Ja ja Con h en francés Jo jo con h en noruego O we 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 En portugués de Brasil Y también reconocen ustedes que no es lo mismo decir Ja ja Que jeje Que jijí Ja ja es la carcajada Jeje es la risa malvada Y jijí es la traviesa Lo principal es que ustedes sonrían Y rían y manifiesten de alguna manera su alegría Y su felicidad a través de la risa Así que si comenzamos por llanto Y continuamos con la sonrisa y la risa Espero que eso siga así Mientras sonría Mientras comenzamos con su Mario Miedo a la anestesia del dentista Adiós a las jeringas de largas agujas Adiós a la ansiedad Colesterol y su relación con la alimentación Consejos saludables nutricionales Nadar en compañía Padres e hijos Aprenden y se divierten en la piscina Ventajas Seguridad al volante Pólizas de seguros para todos los vehículos Boda a la vista Recomendaciones ornamentales Ceremonia Restaurante Tocados Ausencia temporal de sensibilidad de una parte del cuerpo O de su totalidad Provocada por la administración de una sustancia química Ausencia temporal de sensibilidad Que se utiliza en cirugía Esta es la definición de anestesia Conocemos la definición pero también conocemos los miedos que en ocasiones nos produce la aplicación de esa anestesia Pero afortunadamente los avances técnicos y tecnológicos nos ayudan a los que tememos esas inyecciones y largas agujas en la aplicación de la anestesia Así que, anestesia sin dolor Anestesia, aplicación de la anestesia sin dolor, Alexandra Sí, y puede ser A ver, la anestesia, hay varios tipos de anestesia sin dolor que puede ser la sedación consciente Pero en algunos casos los pacientes mayores hay que mandarles análisis por si tienen algún problema sistémico Y siempre tiene que estar un anestesista, es lo ideal para controlar este tipo de sedación consciente Pero hay este novedoso sistema que es el WAN Es una anestesia que es digitalizada Entonces al poner la anestesia va muy despacito La aguja es mínima y parece un bolígrafo Entonces como la mayoría de los pacientes, de 10 pacientes, 2 tienen pánico a la jeringa De 10 pacientes, 2 temen las agujas Pocos me parecen, yo soy una de esas 2 que temen la aplicación de la anestesia con la aguja Afortunadamente tenemos soluciones Una de ellas es la anestesia consciente Y la otra, la aplicación del nuevo sistema de anestesia WAN Ventajas de este nuevo sistema, Alexandra Ventajas que tiene, pues para odontopediatría es ideal Porque los niños con más miedo, la primera vez si vienen al dentista Pues tienen más pánico y van a salir más satisfechos de la consulta y van a querer volver Luego a los pacientes adultos, que la mayoría tiene miedo a esa jeringa Pues el hecho de no verla, que parece un bolígrafo, pues es una ventaja Sí que lo es, no ver la aguja y evitar esa sensación de ansiedad, miedo y dolor Más ventajas de este nuevo sistema, Alexandra Otra de las ventajas es que el paciente no va a salir con toda la cara adormecida o el labio Simplemente va a salir con el diente, el que se va a tratar es el que va a estar anestesiado Entonces no va a tener ningún problema si va a trabajar, si trabaja de cara al público Que le va a interferir en la fonética porque se siente incómodo Pues esto es una gran ventaja y sobre todo que es apenas dolorosa, o sea, no se siente O sea, ¿voy a vocalizar bien o mejor a la salida de la consulta? Vas a vocalizar bien, hay casos, también este sistema, hay casos que se pone la anestesia tradicional Cuando toca anestesiar un tronco nervioso, que necesitamos más anestesia Pues también es lo único, la diferencia es que al estar introduciendo el líquido de la anestesia Es casi indoloro Casi indolora es la aplicación, esa es una de las diferencias respecto a la jeringa tradicional Pero ¿cómo se consigue que sea casi indolora esa aplicación? Porque va por goteo, entonces va por goteo Como esto va cuando anestesiamos esa presión, va por goteo Porque si de pronto un día vamos acelerado, anestesiamos más rápido Pues la presión es más rápida y el paciente siente más el dolor Y esto por mucha prisa que tengamos, va por goteo Y el paciente no siente el empujón de la presión del anestésico ¡Gracias! ¡Gracias! Y Alexandra, ¿para qué tipo de cirugía se puede utilizar este nuevo sistema de anestesia? ¿Y las edades? ¿Niños? ¿Mayores? Para todo tipo de cirugías Para periodoncia, para endodoncias, para todo tipo se utiliza Nosotros estamos un poco ya dejando a un lado la técnica de la jeringa de toda la vida Lo estamos intentando y estamos intentando ya esta técnica utilizarla para todos los tratamientos Todas las edades La verdad que a los pacientes con los que lo hemos utilizado Pues les pregunto ¿Qué tal sientes la diferencia? Y muchos no, ni lo sentí Otros, pero la otra tampoco me dolió Pero la verdad que a todos les ha gustado Y hemos tenido una buena aceptación Y muchos vienen pues porque tenemos este sistema igual Así es, a todos nos gusta conocer y aprovecharnos de los avances en medicina Muchas gracias, Alexandra Colesterol Es un esterol lípido, grasa Que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados Es una sustancia esencial, necesaria Pero si tenemos cifras elevadas en sangre Tiene consecuencias perjudiciales para nuestra salud Y tiene como principal enemigo Que es una enfermedad asintomática Noelia, en nuestra sección de nutrición de bienestar Siempre relacionamos hábitos saludables con nuestra salud En este caso relacionamos hábitos saludables con colesterol El colesterol, como dices, es una enfermedad asintomática No da ni signos ni síntomas Entonces no nos damos cuenta que lo tenemos La única forma de diagnosticarlo es hacer un análisis de sangre Por lo que sí que es muy recomendable visitar al médico de vez en cuando Pedir analíticas Sobre todo en personas que tienen padres o hermanos con hipercolesterolemias El colesterol es una sustancia que está en todas las células del cuerpo Es una sustancia grasa y es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo El colesterol, igual que están nuestras células, también está presente en las células de los animales Por ello, cuando ingerimos cualquier producto animal, ingerimos colesterol El colesterol lo tenemos en nuestro cuerpo y lo ingerimos Porque el colesterol es bueno y necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo Pero tenemos que tener precaución con el colesterol cuando... El colesterol hay que empezar a prestar atención cuando nos dice el médico que tenemos un colesterol alto Por lo general el colesterol tenemos siempre El colesterol lo genera el cuerpo, entonces lo tenemos siempre Además lo ingerimos Pero el colesterol, cuando una persona dice tengo colesterol Es porque tiene unos niveles en sangre más elevados de lo normal A partir de 200 miligramos decilitro Sería cuando debemos empezar a controlar la alimentación Y a partir de 240 tendríamos que tener mucho cuidado y ser muy estrictos con nuestra alimentación Porque un colesterol de ese nivel Personas que lo tengan pueden padecer hasta un doble por ciento de posibilidades De tener cualquier tipo de infarto También es muy importante en personas que ya han tenido algún problema cardiovascular O cuando hayan sufrido algún infarto Que se preocupen mucho más por este tema que una persona a priori sana Debemos prestar atención las personas que tenemos antecedentes cardiovasculares Por nuestra genética, por antecedentes familiares Y sobre todo por los hábitos poco saludables El colesterol también está muy relacionado con la obesidad Por ejemplo, con hábitos sedentarios Con personas que hacen poca actividad física Con personas que llevan un estilo de vida poco saludable por lo general También está muy relacionado con el tabaco Y con mala alimentación Y ahí es donde sí que podría yo profundizar un poquito Una mala alimentación conlleva por lo general un aumento de colesterol Antecedentes familiares Poca actividad física Tabaco, mala o inadecuada alimentación En fin, Noelia Enséñanos como nutricionista a no elevar esos niveles de colesterol Enséñanos a tener hábitos saludables en nuestra alimentación El colesterol está en cualquier alimento procesado En cualquier alimento precocinado Sobre todo en cualquier alimento de origen animal Pero con mayores cantidades en alimentos precocinados o procesados El colesterol igual se puede prevenir con una alimentación sana Con una actividad física y con un estilo de vida saludable Una vez que nos diagnostican colesterol Pues muy importante evitar todo tipo de alimentos procesados De comidas precocinadas, de comidas rápidas, de carnes rojas en exceso Por ejemplo, una persona que tiene colesterol Sí que le recomendaría que no tomase más de una o dos veces a la semana carnes rojas Sobre todo carnes rojas de mala calidad Como puede ser cualquier derivado del cerdo Solomillo de cerdo, por ejemplo, lomo de cerdo Sí que podría entrar en la alimentación Ya cualquier tipo de hamburguesa de cerdo, chorizo de cerdo Ya lo dejaría más para casos muy esporádicos El tema del huevo es un poco controvertido también Porque hace 30-40 años se restringió mucho para personas con colesteros altos el huevo Ahora sabemos que no es tan obligatorio restringirlo tanto Una persona con colesterol sí que puede tomar una, dos, incluso hasta tres huevos por semana Sobre todo hay que saber que el huevo tiene el colesterol en la yema Entonces una clara, podríamos consumirla una clara o varias, todas las veces que quisiéramos También hay que tener mucho cuidado con lo que decía antes Dulces, bollería y cosas que compramos ya hechas Un bizcocho, una tarta, unos pasteles, que compramos sobre todo en grandes superficies Para dar palatabilidad, para dar buen sabor a la boca, al alimento Se utilizan muchas grasas, entre ellas el colesterol Entonces cuando un alimento está muy rico, muy palatable, muy sabroso Seguramente es porque tenga un alto contenido en colesterol Entonces esos son los alimentos que deberíamos evitar sobre todo Ya nos das el disgusto Evitar dulces Pero hay que saber distinguir de una manera muy importante y relevante La diferencia entre la bollería industrial, bollería O la repostería casera, artesana La diferencia entre la bollería casera y la bollería industrial Sobre todo es que la bollería casera no necesita ni de aditivos ni de conservantes Porque la vas a cocinar y la vas a consumir Entonces no necesitas que un bizcocho te aguante blando un mes, por ejemplo Lo que es lo que puede tardar hasta que llegue a tienda un bizcocho, una tarta o un pastel comercial La mejor opción de hacer una bollería casera siempre es con leche, con lácteos, con lácteos desnatados Si queremos controlar el peso Con harinas integrales y con grasas saludables Como pueden ser el aceite de oliva Para potenciar el sabor y encima hacerle más saludable podemos añadir cachitos de fruta Frutos secos, que también son alimentos muy saludables para prevenir y ayudar a tratar el colesterol En el sur de en el que se puede tardar hasta que llegue a la voz ¡Gracias por ver el mismo! ¡Hasta la próxima! Lueva La siguiente La siguiente La siguiente Seguimos y seguiremos tus consejos sobre nutrición saludable. Muchas gracias Noelia. Practicar deporte en compañía, practicar actividad física en familia, es la propuesta de hoy en nuestra sección de ejercicio. Les invitamos a ir a la piscina, bien con padres e hijos, bien con los abuelos y los nietos. Les invitamos a divertirse y a aprender a mejorar sus estilos de natación, bien en la piscina cubierta de Gerardo de la Calle o bien en nuestra piscina municipal de Aranda de Duero. Así que, a la piscina Pedro. Perfecto, totalmente aconsejable. El niño tiene que ver que al padre también le gusta la actividad. Si el niño disfruta de esa actividad con su padre, le va a gustar más. Va a poner más empeño y posiblemente mejore mucho antes su estilo de nado. Mejorar el estilo de nado es una de las consecuencias de practicar deporte en familia, en compañía, con padres, hijos, nietos, abuelos. Eso es una de las ventajas y buenas consecuencias de practicar natación. Pero también existe otra, la de divertirse. Eso sí, siempre que no entrañe ningún peligro. Así que, ¿a qué jugamos en la piscina, Pedro? Siempre y cuando sean juegos seguros, que no impliquen riesgo, que a veces se nos olvida, lo que sea. Al pilla pilla, bucear, pajarito inglés, al escondite, lo que quieras, lo que quieras. Y es lo que tienen que hacer los niños con los padres y los padres con los niños. Muchas veces nos sorprendemos viendo al papá intentando enseñarle al nido, al niño a nadar. Saca el brazo así, respira asado. No está mal. Jugad con los niños. Jugad. El niño aprende jugando. El niño aprende jugando. Al pilla pilla, al pajarito inglés. ¡Ay, qué recuerdos para todos de infancia, nos traen estos juegos! Y es que el niño aprende jugando. Eso sí, siempre con juegos que no entrañen peligro por su integridad física. Muchas gracias, Pedro, por enseñarnos a nadar y por enseñarnos también a divertirnos con seguridad. Gracias, Pedro. Y ahora saludamos a Javier, que también entiende de asegurar, de seguridad y de asegurarnos. En este caso, nos pone las manos en el volante y nos advierte de la necesidad y la obligatoriedad de tener pólizas de seguros en todos nuestros vehículos. Es obligatorio tener un seguro ya no solamente en un coche, sino en cualquier vehículo a motor, bien sea un camión, un remolque, etc. Un remolque de más de 750 kilos, un tractor agrícola, tal. Cualquier vehículo que circule por las carreteras está obligado que esté autorizado a circular por las carreteras, está obligado a tener una póliza de seguro. Con lo cual, todos, todos, todos los vehículos tienen que salir. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues lo primero que si las autoridades de tráfico, policía, policía, guardia civil, etc., pues te piden y te paran la documentación, te piden o no te piden, sencillamente hacen una consulta al FIBA, al fichero de vehículos asegurados y no aparece tu vehículo, pues te van a poner una sanción. Si tú no puedes aportar la póliza de seguro porque no la tienes contratada, la sanción puede ser bastante alta, pero bastante alta. Y aparte de la inmovilización del vehículo también. Con lo cual, pues no te sale a cuenta de decir, voy a salir a la carretera y me voy a arriesgar que este vehículo le cojo dos o tres veces al año. Y eso no sería lo peor. Lo peor es que tengas un siniestro. Porque ahí ya sí que puedes poner en peligro toda tu economía. Porque como hemos dicho alguna vez, cuando hablamos de responsabilidad civil, tú eres responsable de tus actos. Si tu acto en ese momento de conducir es que has atropellado a una persona, vas a tener que pagarla. Y ahí ya no sabes si es un fallecido o si es un lesionado hasta cuándo puede llegar una indemnización. Con lo cual, ojo con eso, que es muy importante no mover un vehículo que esté sin asegurar. Yo suelo decir que no vas a mover el vehículo porque hay gente que te viene, oye, que es que este vehículo no le uso tal y cual. Vale, ¿no le vas a usar? Bueno, se anula la poliza. Coge las llaves del coche y las tiras al río. Porque si algún día le mueves, basta que le hayas movido. Como hemos dicho alguna vez, nunca pasa nada, pero alguna vez pasa. ¡Gracias! 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 Siempre con seguro nuestro vehículo. Como ven, cualquier tipo de vehículo que circule por carreteras o caminos, necesita tener una póliza de seguro. Y otra pregunta relacionada con las pólizas de seguros. En este caso, relacionadas con el alcohol y las drogas. Siempre insistimos y recordamos al volante, cero alcohol, cero drogas. Pero si hemos tenido un siniestro y en el test de alcoholemia o de drogas hemos dado positivo, ¿cómo actúa nuestra aseguradora, Javier? Ahí, en cuanto hay un problema con un alcoholemia o con un test de drogas y que te dé positivo, la compañía te va a pagar. Va a pagar la indemnización porque normalmente los jueces así lo determinan, que pague la compañía para que el perjudicado que ha habido no se quede sin indemnización. Pero luego la compañía va a repercutir contra ti. Yo he tenido ya varios casos con clientes en los que se han visto involucrados en un siniestro en el que han sido culpables y han tenido un positivo en alcoholemia. Y luego nos ha tocado llegar a un acuerdo con la compañía a la hora de resarcir de los daños que han pagado a ese tercero para indemnizar ese vehículo o esas lesiones. Y luego pues te ha tocado, les ha tocado rascarse el bolsillo y pagarlo. No han sido muchos, no han sido tampoco excesivamente importantes, pero claro, puede darse el caso de que tengas... Entonces, ojo, sale más barato llamar a un taxi que circular con... después de haber bebido, después de haber estado en una cena, etcétera, pues mucho mejor. Si no podemos, mejor dejar el coche y ya volveremos a por él y marcharse en taxi. Pero es mejor no arriesgarse. Las consecuencias pueden ser muy graves. Perfecta recomendación, Javier, llamar a un taxi, porque las consecuencias pueden ser muy graves y siempre pensamos en su seguridad, su integridad y la de todos. Muchas gracias, Javier. Boda a la vista, bodas en la ribera, que un día tan importante para una pareja se convierta en algo tremendamente especial y que todas sus ilusiones se conviertan en realidad. Por eso hay que ponerse en manos de profesionales y hay que pensar en la decoración primero del lugar de ceremonia. Como bien saben ustedes, tenemos recomendaciones tanto para el interior como el exterior de ese lugar de ceremonias. ¡Gracias! 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 Decoración visual y olfativa del lugar de ceremonia y de su entorno. Y ahora, José Manuel, nos vamos al banquete, que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar la ornamentación de ese restaurante para celebrar ese gran banquete. Tenemos que no olvidarnos. Si tenemos que ir a un restaurante, pues tenemos que valorar con el restaurante si nos van a colocar flores o no y qué tipo de flores queremos elegir dentro del restaurante para nuestras mesas. Que las podemos hacer, incluso temáticas, elegir las mesas en vez de por números, por nombres, por nombres de flores, por nombres de tus lugares favoritos o por nombres de tu familia, esos nombres más significativos y que llamemos a la mesa por el nombre que tú quieras. Eso te vamos a enseñar también. Y, por supuesto, si hay que decorar la entrada o si hay que decorar esa carpa, si lo hacemos, como decíamos, en un sitio improvisado, pues habrá que decorar esa carpa en el jardín, en donde la coloquemos y luego, por supuesto, los complementos que podemos poner a lo largo y en el interior de la carpa que junto con las mesas, pues haremos una perfecta relación. Eso ya lo tenemos. Son dos sitios donde verdaderamente vamos a pasar. Si aún y todo de eso tenemos un lugar diferente donde vamos a dar el cóctel, no se nos olvide el cóctel. Crear, yo diría, esa miniferia, que vais a ver también en estas imágenes que os están mostrando aquí las cámaras, esa miniferia donde vas a poder dar el jamón, el queso, o esos, ahora que se lleva mucho, poder dar un poco de pulpo o unas anchoitas de Cantabria, etcétera, etcétera. Eso también te creamos nosotros ese propio espacio, con esas propias mesas, porque a veces el restaurante lo que hace es ponerte ese rincón para que tú lo disfrutes con el manjar, con estos productos, pues nosotros te ponemos que ponga el restaurante los productos y nosotros te ponemos la decoración. Esas mesas temáticas con el criterio, lógicamente, de tierra o de mar o de donde sea. Parte muy importante también en las ceremonias. Toque de ilusión en el restaurante, toque de ilusión en las mesas temáticas del cóctel y también toque de ilusión floral en los contrayentes y en los invitados. Y luego, por supuesto, ahí viene el tema de tocados. No se nos olvide de esos prendidos, del novio, del padrino, etcétera, etcétera. Por supuesto, tu ramo novia, que el ramo novia va a ser la parte estelar tuya, es con el que vas a convivir muchas horas del día. Y desde luego tiene que ser el complemento perfecto para ese color de pelo que tú tienes, para esa tez morena, rubia o demás. Y, por supuesto, para el complemento con tu carácter, porque no se te olvide, nosotros contamos con tu carácter para que seas más desenfadada, más formal, más romántica con el ramo de novia y, por supuesto, con el volumen de tu vestido de novia, que también va a ser uno de los elementos que tenemos que cuidar los floristas para poder dictaminar qué tipo de ramo novia te va. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, también nosotros especializados en esos tocados de pelo, tanto en artificial como en natural, que hoy en día están tan de moda, para, lógicamente, dar esa elegancia y ese protagonismo a las señoras en tu boda, que lo sepas. En las bodas, en mi boda, que lo sé, muchos consejos necesito, José Manuel, ya me los darás. Lo sé. Muchas gracias. Si vas a llorar, que solo sea de risa. La risa es como los limpia parabrisas. Aunque no detiene la lluvia, nos permite avanzar. El hombre es la única criatura que posee la facultad de reír. Para reír solo se necesita mostrar el alma y no los dientes. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Así que, si no quieren invierno en su rostro, sonrían, rían, mientras que les vaya bonito. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano.